En los últimos años, las personas que se dedican a la confección de disfraces han visto cómo la vestimenta de los personajes locales se han desplazado en el gusto de la niñez por los de las nuevas series y películas extranjeras. Como comerciante, pues tenemos de todo tipo de disfraces, ¿no? Pues se vende mucho ahora sí que la cultura norteamericana, que es los personajes de películas. Eso en los niños es muy avasallador, ¿no? Que como ven en mucha televisión, redes sociales, pues ahí se van actualizando con los personajes actuales de películas o de animes, caricaturas y todo eso. Pero tradicionalmente sí se ha perdido un poco el uso de los productos regionales que son de nuestro país, ¿no? Manuel Córdoba, junto a su familia, llevan casi 15 años dedicándose a la confección y renta de disfraces. Y en este tiempo, han visto cómo se han dejado a un lado los disfraces que en el pasado eran utilizados por las infancias. Llevamos 14 años ya con el negocio acá en el Andor San Roque. Y pues tradicionalmente, en estas temporadas que son de Día de Muertos, tratamos de tener el producto mexicano, que es el que más se consume por las escuelas, para los festivales. El experto en disfraces comentó que las instituciones escolares han hecho esfuerzos por mantener la vestimenta tradicional de la festividad de todos santos y fieles difuntos, ante el impacto mediático. La Llorona, era de Cajón, la Catrina, son los personajes más representativos del país. En Baroncitos, el Catrín, el Diablito, el Angelito incluso, que se perdió totalmente, casi muy rara vez que piden un Angelito. Y Diablito, o sea, niños igual. Esos personajes, es muy difícil el Chavo Negro, que también pertenece a la cultura mexicana. El consumo, sí, sí se ha perdido un poco. Las escuelas están tratando de recuperar un poco las tradiciones en nuestro país, pero van lentamente. Es mucho el impacto de la mercadotecnia en los productos norteamericanos, la verdad. Desde este espacio, invitaron a la ciudadanía a retomar la esencia de esta festividad representativa de México. Inculquemos a los niños la cultura mexicana, que la celebración para nosotros los mexicanos es Día de Muertos, no es Halloween. Que los personajes representativos de nuestros abuelos y nuestros ancestros, pues era el Catrín, era la Calaverita, era la Llorona, era el Diablito, incluso los Angelitos, dependiendo del gusto del cliente. Pero son los más representativos para nosotros, las calabacitas incluso. Pero que no se pierda eso, más que nada. Inculcar desde la niñez, si los maestros lo están haciendo, pues igual los padres debemos de contribuir a que esa cultura siga adelante. Para el Ertachiapas, Eric Chandomí. Gracias.